¡Hola a todos! Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de FanZone. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué los Dolphins tienen que... O sea, por qué los Dolphins pueden aspirar a post-temporada o, en su debido caso, por qué llegarían a post-temporada. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Dos razones principales, las dos razones principales es porque no hay ningún equipo consolidado bien en esa división. Bueno, ¿los Patriotas de quién? George Steeham de Brian Hoyer. ¿Quién? O sea, dos que uno ni siquiera ha iniciado ningún partido en la NFL. Y el otro ha sido, pues, banca de la banca de todos los corebacks que se puedan... O sea, todos los corebacks, salones de la fama como Drew Brees, Deley Manning, etcétera, ha sido suplente de Brian Hoyer. Así que no sabría si va a estar en las manos de alguno de esos dos o quizás de un novato que lo agarran en el draft. Bueno, el siguiente, este... El igual, este es un punto que lo quiero compartir. No hay ningún coreback en Sam Darnold y Josh Allen ahorita mismo. O sea, ¿cómo explicarlo? Josh Allen creo que todavía le falta más precisión a la hora de lanzar. Al igual que Sam Darnold le ocupa más, este, ¿cómo explicarlo? Explorar las defensivas, saber leer las defensivas. Así que no hay ningún equipo como que competitivo. Creo que veo más a Buffalo, Buffalo siendo un equipo competitivo ya que llegó a los playoff. Pero fuera de él, bien, 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 o sea, no es un equipo que pueda tener marca de unos 12 ganados, 4 perdidos. Así yo lo veo. Así que, de hecho, ya hablaremos sobre Buffalo en el siguiente episodio. Pero, ahorita estamos hablando de los Miami Dolphins. Así que, este, ese punto de que no hay nadie en esa división que esté consolidado como que va a pelear seriamente a postemporada. Pienso que es uno de los puntos más importantes, es el punto más importante. El segundo, la nueva postemporada. ¿Cómo que la nueva postemporada? Pues recordemos que el formato en postemporada se cambió. Ahora es 14 equipos que pasan a la ronda de comodines. Perdón, 14 equipos que pasan a la postemporada. Así que, imaginemos el año pasado unos Pittsburgh Steelers, unos New York Jets posiblemente, unos Raiders, unos Alaskaos. Pudieron haber pasado la postemporada con este nuevo formato. Así que, no dudo que los Dolphins tengan una marca de 8 y 8 y pues ahí de panzazo pasen a los playoff. No dudo, o sea, simplemente estos son teorías que puedo tener yo, o que puede tener cualquiera. Así que, aquí estamos para aterrizarlas. Porque no es nada descabellado pensar que un equipo puede llegar a postemporada, más que nada por cómo se están armando. Así que, vamos a arrancar rápidamente por... Bueno, en conclusión, las dos principales razones es por el nuevo formato de NFL, o sea, de los playoff. Que son 14 equipos ya en playoff, prácticamente la mitad de la liga. Eh, y la segunda es, este... La otra es, eh... Ah, la división. No es tan competitiva como antes. No es ese... No hay un rival a vencer. Pero bueno, vamos rápidamente con Byron Jones. Uno de los agentes libres que trajeron. Uno de los... De los pocos agentes libres que voy a hablar. Este... Voy a hablar de Byron Jones, Jordan Howard, Calvanoi, Shaq Lawson y... Este Emanuel Ocba, que creo que van a ser los que van a tener más impacto en este equipo. Byron Jones. Pienso que va a ser un muy bueno... Muy bueno... O sea, una muy buena mancuerna con este Xavier Howard, que los dos son buenos. Pero, en mi opinión, Xavier Howard es mucho mejor que Byron Jones, ya que te puede dar... Te puede aportar ese plus, ¿no? Ese extra. Esa intercepción. Ese turnover. Ese balón suelto. ¿Sí me explico? Eso te puede aportar... Eso te puede aportar Xavier Howard. Lo que te puede aportar Byron Jones es lo siguiente. Te puede aportar velocidad, versatilidad. Es un muy buen atleta. Y te puede cubrir man-to-man o cobertura personal a este... Julio Jones. De Andrew Hawkins, etcétera, etcétera, etcétera. A Stephen Dix, que te lo vas a encontrar ahí en esa división. Te puede cubrir al mejor hombre. Te lo puede neutralizar bastante bien. Y por el otro lado tendrías a Xavier Howard, que haría un buen trabajo con el segundo. O al revés, viceversa. La verdad me gusta mucho. Me llama mucho la atención esta dupla de corners, que creo que va a ser de lo mejor de la liga. Más que nada porque Aqib Talib sigue en el roster de los Miami Dolphins. Así que cuidado, cuidado, cuidado con esta secundaria que puede ser de lo mejor. Con un safety bueno. Con un Rashad Jones, que creo que ya lo cortaron. Con un safety bueno, ¿no? Con experiencia o en el draft. Pienso que sería una secundaria de bastante respeto. De bastante, bastante respeto. Y también viene de la mano de Emanuel Ocba y Shaq Lawson. Dos. Shaq Lawson, primera selección. Bueno, no primera selección global. Pero seleccionado a primera ronda de los Buffalo Bills. Este... En los años 2016. Y Emanuel Ocba también seleccionado en ese año. Pero por los Cleveland Browns en la segunda ronda. Los dos no se han terminado de consolidar como titulares de tiempo completo. Y pienso que los Dolphins le están dando esa carga. No esa carga, sino esa responsabilidad de ya ser titular. Y darte, o sea, darte... Este... Esa... Esa confianza, ¿no? De que lo vas a hacer bien. Porque los dos no han sido titulares, titulares, titulares. Así que pienso que con esa responsabilidad. Con esa confianza que le están dando el equipo a estos dos jugadores. Puede que sean los... Los siguientes Smith. Los hermanos Smith de Green Bay. Que recordemos que pasó... O sea, pasó... Por mí, la verdad, no pensé que esos Smith fueran a ser la sensación que fueron la temporada pasada. Consolidándose como una dupla muy buena de Casamariscales. Este... Tanto Preston Smith como Stadario Smith. Que terminaron con cerca de 25 sacks en conjunto. Así que imagínense cómo puede ser. Emanuel Ocba de un lado. Shaq Lawson del otro. Y Christian Wilkins en el medio. La verdad, me llama mucho la atención esta defensiva. Cómo se está formando. Christian Wilkins de un lado. Bueno, de en medio. Shaq Lawson del otro. Este... Emanuel Ocba del otro lado. Ambos a las defensivas. Byron Jones de un extremo. Y este... Seville Howard del otro extremo. Y Kyle Bannoy. Ahí va el otro. Kyle Bannoy en el mero centro. Como líder de la defensiva que creo que se va a consolidar. Porque recordemos que viene de un equipo de ganar, ganar, ganar y ganar. Como son de los patriotas de Inglaterra. Pienso que se va... O sea, no tiene las mejores estadísticas. Pero yo pienso que Brian Flores, que también es coordinador ofensivo y head coach de estos Miami Dolphins, lo va a usar para todo. Básicamente. Pass Ross, lanebacker exterior, lanebacker medio. Creo que es muy versátil este Kyle Bannoy. Claro, no tiene las super estadísticas, pero aporta bastante a la defensiva. Y tiene que aportar bastante, bastante a un equipo que es muy joven. Kyle Bannoy no es un jovencito. Tiene 29 años de edad. Eso está claro. Pero sigue siendo bastante bueno. Bastante competente. Me gusta mucho para un equipo que está armándose. Y esta es una buena base de jugadores, las que están trayendo. Kyle Bannoy va a aportar explosividad, experiencia y sobre todo liderazgo. Liderazgo a una defensiva que es bastante joven. Bastante joven. Así que pienso que va a ser... O sea, va a ser una defensiva bastante... Bastante que va a llamar la atención. Christian Wilkins. Manuel Ocbadeo de un extremo de la línea defensiva. Shaq Lawson del otro. Byron Jones de un corner. Este, este... Ah, como se llamaba. Xavier Howard del otro corner. Y Kyle Bannoy en el centro, como el middle linebacker. Jerome Baker, que también no se habla de él. También es un muy buen linebacker. Así que, como que las piezas están juntando. Las están trayendo, trayendo. Y me está gustando lo que estoy viendo. Por eso es que quise hacer este episodio. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la ofensiva. Este... Jordan Howard. Trajeron a Jordan Howard de los Phillies. De los... De la Filadelfia. De las aiglas de Filadelfia. Recordemos que Jordan Howard no tuvo una super temporada. Terminó con cerca de 500 yardas. Pero... También es el sistema. Ya que el sistema de Filadelfia... Pues... Usan cerca de 5 corredores en el roster. No es un sistema que usa en un solo corredor. Y eso fue parte de su descenso en productividad. Pero... Si nos vamos a sus años en... En... En Chicago. Superó... Dos veces las mil yardas. Y uno estuvo a punto de superarla. Así que... En sus 3 años con Chicago superó las dos... O sea, dos veces las mil yardas. Y uno estuvo a 50 yardas de superarla. Así que es un corredor muy poderoso. Un corredor de poder que te va a abrir... Que te va a abrir... La verdad me gusta mucho como corre Jordan Howard. Es un corredor que pasó desapercibido en el draft. Y ahorita mismo lo tienen los... Este... Miami Dolphins que quedaron... La verdad su ofensiva es una de las peores de toda la NFL como en el equipo. Pero... La ofensiva sí se pasó. Su corredor principal. El que más yardas produjo en toda la temporada. Fue este Ryan Fitzpatrick. Que terminó con 250 yardas. No puede ser. Ryan Fitzpatrick... Pues... Ryan Fitzpatrick... Ryan Fitzpatrick que tiene... Más de 35 años de edad. No puede ser tu líder. Y el corredor. Así que Jordan Howard es una excelente edición. Ok. Estos son los agentes libres que yo pienso que van a tener mayor impacto. Y que van de suma necesidad. Este... En el draft. Lo que tienen que agarrar en el draft rápidamente es... Tua Tagovailoa. Se llama ese coreback futuro. Esa cara de la franquicia. Ese es el que ocupan. Tua Tagovailoa. No ocupan ni a John Borrell. Justin Herbert. No, no, no. Tua Tagovailoa. Es el que se me hace que van a ganar. Seguro. Este... Más adelante haré mi mock draft. Pero... Yo pienso que deberían de agarrar un coreback. Si no es Joe Burrow. O Tua Tagovailoa. O Tua Tagovailoa. O Tua. De Alabama. Pienso que van a agarrar a Justin Herbert. La verdad se me hace muy buen Justin Herbert de Oregon. Se me hace muy bueno en el Combine. El Pro Day. Lo hizo súper bien. Así que pienso que... Este... Deberían de agarrar un coreback de futuro. Un tackle. Y un corredor en la primera ronda. Es lo que se me hace a mí. Que deberían de agarrar. Obviamente ya más adelante haré un mock draft. Creo que la siguiente semana lo estaré subiendo. Pero yo pienso que deberían de agarrar un corredor. En la primera ronda. Un tackle ofensivo. Y obviamente la principal. Un coreback. Tu coreback de futuro. Lo que viene siendo tu coreback de futuro. Lo que... Tu cara de la franquicia. Y pienso que Tua Tagovailoa. Tua Tagovailoa. El nombre está muy raro. Tua. Pienso que... Es el indicado. Bueno... Fuera de las lesiones. Es el mejor. El mejor que yo... Es Joe Burrow. Este... La verdad. Es mi opinión. Es... Mi mera opinión es esto. ¿Eh? Deberían de ir por Tua. Dejarse de cosas. Es más. Si ven que los Washington Redskins van a ir por Tua. Acercarse. Acercarse. Este... Que no sean egoístas los Washington Redskins. Ya que tienen a Dwayne Haskins ahí. En el plantel. Y apenas están en su segundo año. Pero bueno. Por estas razones. Por la agencia libre que están tomando. Que van por muy buen camino. Que me gusta Byron Jones. La defensiva que está agarrando forma. Y la ofensiva que ya trajeron a Jordan Howard. Y que en el draft van a traer mucho más refuerzos. Pienso que estos Miami Dolphins. Bueno. Fuera de los jugadores. Lo de la división. Y lo de la... Lo de la NFL postemporada. Pienso que estos Miami Dolphins. Pueden aspirar a postemporada. Inclusive meterse. Suena muy arriesgado mi comentario. Pero. Pienso que es verdad. Y mis fundamentos. Si te pones a analizar. Tu persona que está escuchando esto. Y se está quedando ya hasta el último... Hasta el final del video. Tú que estás escuchando esto. Créame. O sea. Tú... O sea. Te puedo hacer cambiar de opinión. Porque la verdad. Los fundamentos. Yo pienso que... Yo pienso que deberían de... Yo pienso que sí. Podrían llegar a postemporada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con un coach como Brian Flores. Como Korebak. Toad Agualoa. O Justin Herbert. Cualquiera de los dos. Se me hace muy bueno. Ya que están trayendo elementos importantes. A un equipo que... Se me está... O sea. La verdad. Está agarrando forma. Está agarrando forma. Y aguas con los Miami Dolphins. Aguas. Pero bueno. Mi opinión. Y nada más. Este... Y nada más que decir. Estaré subiendo otro podcast. Otro episodio en esta semana. Porque esta semana. Está muy cargada. Más que nada. Porque hay que ver. Cómo se reforzaron los equipos. En esta... En esta receso de temporada. Bueno. En esta agencia libre. Nada más que mencionar. Espero que les haya gustado este episodio. Síganme en mis redes sociales. Marcelo Lozada Cald. En Instagram. Marcelo Lozada. En... En Facebook. En la página oficial. De Fansome. Ahí les estará apareciendo. El logo de Fansome. Y... Pues... Síganme en Himalaya. Porque esto es un podcast. En YouTube. Spotify. Y en Anchor. Son las únicas plataformas en las que estoy. O sea. Estoy tratando de expandirme un poco más. Pero bueno. Para ya no agrandar este episodio. Espero que les haya encantado este episodio. Espero que les haya gustado. Así que. Hasta la próxima. Adiós.